Barcelona ha oficializado la contratación de Hansi Flick como nuevo entrenador del equipo, quien ha firmado un contrato hasta 2026. La decisión llega tras la confirmación de que Xavi Hernández no continuará en el cargo a partir de junio. Flick, de 59 años, cuenta con un notable palmarés, destacando el sestete logrado con el Bayern Múnich. Su historial incluye ocho títulos, una Champions League, dos Bundesligues, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa.